Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de mxideas.com soy Gustavo Machado desarrollador web en esta oportunidad vamos a iniciar con lo que es el curso de sonic panel orientado a todos nuestros clientes de radio hosting así que vamos a iniciar para entrar a su panel de control simplemente tienen que entrar a station o station punto radio stream pro punto com y automáticamente serán redirigidos a esta página de inicio de sesión acá tendrán que escribir su nombre de usuario y obviamente la contraseña que nosotros le vamos a proporcionar luego vamos a hacer clic en login y vamos a ingresar a nuestro panel de control en este vídeo les voy a mostrar el panel de control explicarles todas las opciones que tiene y pues más adelante vamos a ir aprendiendo cómo configurarlo antes que nada pues nos va a aparecer esta imagen en la cual tenemos la información de nuestra radio como pueden observar tenemos el nombre del usuario el sistema de radio con el cual se está transmitiendo el ip de nuestra radio que es este y el puerto luego tenemos información sobre los límites de nuestro plan contratado en este caso tenemos para máximo de 500 oyentes un ancho de banda el límite de alojamiento que es de un gigabyte y el límite máximo de velocidad de bits con el cual vamos a transmitir en este caso sería 128 kbps luego tenemos el control rápido donde podemos iniciar o detener nuestra radio en este caso está fuera de línea luego tenemos el auto dj que aún no ha sido configurado y el historial de canciones que aún no hay historial de canciones porque obviamente no hemos transmitido nada ya que ésta es una cuenta nueva para crear este tutorial luego en la parte izquierda tenemos lo que es el menú con todas las opciones de nuestro panel voy a explicar rápidamente las principales por ejemplo tenemos administrar radio en donde podemos cambiar ciertos aspectos de nuestra radio por ejemplo el sistema de transmisión en este caso está el icecast y podemos cambiarlo por el showcast versión 1 2.5 o 2.6 el que ustedes prefieran luego encontramos lo que es la contraseña de transmisión contraseña de administración de la radio el nombre de usuario de administrador de radio la ip que ya la mencionamos anteriormente el ssl de nuestra radio el certificado de seguridad y también tenemos la url de administrador de la radio luego tenemos acá las listas de reproducción las cuales actualmente no tenemos y la vamos a crear en otro tutorial y también vamos a tener la opción de las listas programadas igualmente que el auto dj vamos a tener que crear una cuenta de auto dj para empezar a transmitir música que esté alojado dentro de nuestra plataforma de radio luego nos vamos a los puntos de montaje en el cual podemos configurar diferentes puntos de montaje para que las personas puedan conectarse a través de diferentes velocidades de transmisión a nuestra estación de radio por ejemplo podemos configurar un punto de montaje para personas que nos escuchan desde la pc las cuales se conectan desde wifi o bien podemos configurar un punto de montaje con más bajos kbps por ejemplo 48 o incluso 32 para personas que se conectan desde su teléfono celular y así evitar consumirles muchos datos luego tenemos lo que es administrar cuenta que es básicamente lo que les mostré al inicio vámonos acá donde dice mostrar dj wicket en vivo acá lo que nos va a mostrar es el player o el wicket de player o de reproductor de nuestra estación de radio actualmente como no está activo el auto dj no aparece y no brinda lo que es el código html para poderlo incrustar en nuestro sitio web muy bien vamos a esta otra opción que dice reproductores de página completa estos son reproductores que nos brinda el sonic panel lo voy a mostrar en donde se ve el reproductor en este caso como está offline no aparece sobre una imagen de fondo pero esto pues obviamente no lo vamos a utilizar si tenemos nuestro propio sitio web luego tenemos wicket para un reproductor en donde podemos configurarlo si lo queremos versión light o versión dark así como que sea autoplay aquí podemos configurar el texto que aparece y si queremos mostrar o no lo que son los títulos de las canciones bueno en fin vamos a ir rápidamente para mostrarles toda la información que tenemos acá tenemos los enlaces que podemos agregar en nuestra página web para que las personas puedan reproducir la radio en diferentes tipos de software como Wynam, Wynam, Wynam y Wynam media player, blc player, itunes, royal player o un simple html5 player y acá están dos opciones que son muy buenas lo que es youtube live stream en donde acá vamos a poder configurar nuestra estación de radio para conectarse directamente con nuestro canal de youtube y transmitir la radio en el canal de youtube y igualmente podemos hacerlo a través de facebook vamos a poder configurar nuestra estación de radio para que transmita en vivo a través de facebook entonces eso lo vamos a ver obviamente más adelante tenemos los códigos html que son pues más avanzados para personas que quieran programar igualmente el código json para podernos conectar a la api y poder utilizar otros lenguajes de programación y pues mostrar información de nuestra radio tenemos el relé de redireccionamiento en el cual sirve para conectarse con otra estación de radio que esté utilizando el icecast o showcast y así poder retransmitir la música o los programas que nosotros estemos enviando a través de la radio luego tenemos conexión ssl pues que es la información de certificado de seguridad en donde pues vamos a poder compartir estos enlaces con el ssl ahora bien tenemos el auto dj el auto dj pues nos va a servir para poder transmitir las 24 horas a través de nuestra estación de radio sin la necesidad de que nosotros nos conectemos a través de una computadora cómo funciona pues cargando música en nuestra biblioteca y creando una lista de reproducción la cual va a estar sonando 24 horas con nuestro auto dj acá podemos crear la cuenta y configurarla conforme nosotros querramos igualmente acá tenemos opciones de interrupción las imágenes de portada la biblioteca de música donde aquí vamos a poder cargar todas las canciones que queramos transmitir a través del auto dj tenemos los jingles para nuestra radio podemos cargarlo acá y pues también hay opciones en el aire es decir que mientras la radio está sonando con su música de auto dj podemos nosotros hacer algunas cosas como por ejemplo cambiar el título de la canción reproducir un jingle hablar a través de un micrófono etcétera saltar la canción cambiar la lista de reproducción todo esto en vivo es decir desde nuestra plataforma de sonic panel luego tenemos el centro de control de dj este estas opciones es para que nosotros nos podamos conectar directamente desde nuestra computadora a través de un encoder al sonic panel y poder transmitir en vivo todo el audio que querramos enviar debe de generarse obviamente desde la computadora que tenga acceso a internet y eso se va a transmitir a través de la radio utilizando las cuentas de dj acá vamos a poder crear una cuenta pero para ello tenemos que activar primero el auto dj o más bien dicho para ello tenemos que activar primeramente nuestra radio vamos a poder editar las cuentas de dj y tenemos que activar el auto dj primero y podemos obtener opciones como para grabar los shows aquí tenemos una lista de los shows grabados pero esto hay que tener cuidado porque si nos pasamos podemos sobrepasar la capacidad de almacenamiento de nuestra radio luego acá podemos agregar un mensaje personalizada muy bien ahora tenemos la opción de las listas de reproducción anteriormente les hablé sobre eso acá podemos crear las listas de reproducción y agregar la música que nosotros queramos reproducir por ejemplo podemos crear una lista de reproducción de bachata una de salsa una de merengue una de romántica y podemos configurarla o programarla a través de acá y en un horario específico los días específicos así podemos crear programas para nuestra estación de radio como por ejemplo en la noche queremos crear una hora de 9 a 10 de la noche de música romántica podemos crear una lista de reproducción con música romántica y programarla para que suena todas las noches aleatoriamente a las 9 en punto y termine a las 10 de esta forma podemos crear programas en nuestra estación de radio sin la necesidad de estar conectados con nuestra computadora y obviamente acá tenemos lo que es la biblioteca de música subir a los archivos mp3 y acá podemos programar la lista perdón y luego tenemos lo que son las estadísticas acá podemos ver toda la información de nuestra radio cuántos oyentes están conectados cuánto hemos utilizado en nuestro disco cuánto hemos utilizado en nuestro ancho de banda el bit drive con el cual estamos transmitiendo el uso del cpu el uso de la memoria en fin acá tenemos toda la información que nosotros querramos y pues acá podemos ver la información ya para cambiar nuestra cuenta es decir contraseña de inicio de sesión actualizar correo cambiar la api de google maps la cual es necesaria para poder saber desde donde se conectan las personas cambiar el idioma paquete de la cuenta pues acá tenemos la información así como un archivo de registros y tenemos otras opciones como integraciones de sitio web como por ejemplo webhooks para php reproductor html5 etc básicamente eso sería lo que es el sonic panel lo hemos visto así rápidamente las opciones que tenemos y más adelante pues vamos a ir explicando las principales como configurarlas como utilizarlas para poder hacer funcionar perfectamente nuestra estación de radio hasta aquí llegamos con este video tutorial espero que sea de su completo agrado y les invito para que sigan viendo los demás videos del curso hasta la próxima soy gustavo machado desarrollador web webhooks para que sigan viendo los demásxide